MBM Deportes pudo platicar con el manager de Guerreros de Oaxaca, Enrique Elche Reyes, sobre el mal inicio de su novena en esta temporada 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol y la decisión de cubrir los seis puestos de extranjeros. Sí, la verdad, tuvimos un inicio muy incierto, perdimos demasiados juegos ahí en la sexta, séptima, octava y novena entradas, se nos estaban yendo los juegos en las entradas últimas y pues se tomó la decisión de traer tres extranjeros para esas entradas y ya nos llegó un bateador más, yo creo que esto va a cambiar de hoy para adelante. Mira, hasta cierto punto sí, pero nosotros teníamos toda la confianza en los jóvenes, la verdad, las facultades que nos habían demostrado en los juegos de exhibición, pensábamos que iba a ser diferente, pero desgraciadamente la juventud pues le ganó a las facultades y se tuvo que tomar la decisión de volver con seis extranjeros y traer tres relevos extranjeros atrás. Y se platicó y ellos estaban conscientes de lo que podía pasar y por eso tomaron la decisión de traer extranjeros en los relevos de las últimas entradas. Para el timonel bélico, su equipo no ha jugado para perder tantos encuentros. Sobre eso y qué es lo que necesita su novena para salir de la mala racha en la que ya suman 14 derrotas en 15 juegos, nos habla el Che Reyes. Ganar más que lo que lo que hay que ganar series, hay que ganar series para volver a emparejarnos, esa va a ser la meta de nosotros, emparejarnos y ponernos en 500 y ya después ir para arriba. Ya está complicada, está complicada porque son 13-1, tendríamos que ganar varias series para emparejarnos, pero tengo la confianza que ya con toda la gente que llegó lo podemos hacer porque estuvimos muy cerca de ganar muchos juegos. Ustedes se dieron cuenta, juegos muy peleados que al último no los sacaban, a lo mejor por la falta de experiencia con los mismos jóvenes. Nuestro picheo, pues como ustedes lo saben, varios operados, varios lastimados, entonces por ahí se nos fueron los juegos, pero estuvimos muy cerca de ganar muchos juegos. Nosotros si nos hubiera ido bien en nuestras últimas entradas, tuviéramos ocho juegos ganados, no uno. Por último, el manager de Guerreros de Oaxaca nos comenta cómo es que van a enfrentar estos juegos ante Toros de Tijuana y Diablos Rojos del México y envió un mensaje a la afición oaxaqueña. Igual como él lo hemos estado jugando con las ganas y con la fortaleza tanto mental como física para ganarles. Como te repito y tú lo has visto, los juegos han estado muy apretados, nos han ganado por una carrera y en las últimas entradas, entonces todo hace suponer que va a cambiar. La verdad estamos avergonzados con lo que ha pasado, pero vamos a sacar la casta para salir adelante. Esto no es como comienza, sino como termina. Tengo la confianza de que vamos a terminar muy bien. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.